Si te podrás ausentar, pero nunca dirás que dejé de quererte No te despidas así, que no ves que ambiciono volver a quererte Si te quiero de verdad, por eso es que me das ambición de quererte No tengas duda de mí, porque fiel siempre fui, y no quiero perderte Aunque el destino te lleve, a querer otro amor No te olvides que yo, para ti siempre fui, y me dejas dolor Si te quiero de verdad, por eso es que me das ambición de quererte No tengas duda de mí, porque fiel siempre fui, y no quiero perderte Si te podrás ausentar, pero nunca dirás que dejé de quererte No te despidas así, que no ves que ambiciono volver a quererte Si te quiero de verdad, por eso es que me das ambición de quererte No tengas duda de mí, porque fiel siempre fui, y no quiero perderte Aunque el destino te lleve, a querer otro amor No te olvides que yo, para ti siempre fui, y me dejas dolor No te olvides que yo, para ti siempre fui, y me dejas dolor Si te quiero de verdad, por eso es que me das ambición de quererte No tengas duda de mí, porque fiel siempre fui, y no quiero perderte No te olvides que yo, para ti siempre fui, y no quiero perderte No te olvides que yo, para ti siempre fui, y no quiero perderte No te olvides que yo, para ti siempre fui, y no quiero perderte No te olvides que yo, para ti siempre fui, y no quiero perderte